Y tras la medida adoptada por padres y docentes del Centro Regional de Educación, quienes por tres horas se manifestaron frente a la institución esta mañana, autoridades de la supervisión de educación informaron que ya cuentan con los docentes para los cargos vacantes. Esta es una solución a nuestra queja, a nuestro reclamo. Entonces acabaron de informarnos de que ellos tienen ya los docentes sustitutos para todos los grados, cursos, donde no se están desarrollando clases. Entonces ellos se quedaron a realizar este trabajo técnico de distribución de los docentes, dependiendo de las asignaturas y los cursos, y prometieron solución efectiva de forma inmediata. Entonces, habías cuenta de que nos traen una solución, por supuesto, eso significa también el levantamiento de la medida. Informaron que este viernes retomaran las clases de forma regular. Gracias por ver el video.